Saludos Rafael Montero desde Francia, deseándole a todos un feliz año 2024. Y espero que hayan pasado una feliz Navidad. Que Dios nos proteja a todos, nos dé dicha y alegría por nuestra familia, que es lo que más necesitamos. Con mucho cariño le envío este saludo a todos. Un saludo grande y fuerte desde España a toda la gente linda de este mundo, en especial a mis familiares y amigos, por supuesto, en mi entrañable isla cubana. Son mis mayores deseos que pasen una feliz fiesta y reciban un 2024 lleno de salud, prosperidad y amor. Un beso grande a todos. Muchas felicidades. Hey, buenas mi gente, ¿cómo están? Deseándoles unas felices Navidades. A todos los dominicanos, extrañando a mi isla. Un saludo especial a toda la familia, a la familia Montero Santos, a Irene Herrera, a toda la persona Herrera, en 70 gracias. Un saludo cordial a todos. Y nada mi gente, desde España, ¿eh? Un saludo, se la quiere y se la extraña a todos, ¿eh? Felices Navidades. Bye. Feliz Navidad. Feliz Navidad, David. Feliz Navidad. Yeah, what's she saying? Este es Gilbert diciéndote Feliz Navidad. Bye. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Hey. Ese es Cindy. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad, David. Yo sin peinarme. Te queremos mucho. Un beso. Hey, mi gente. Quiero mandarle un saludo especial desde Madrid, España. Para toda mi gente linda de República Dominicana. Los Monteros, Santos, Mejía Santos, Jocelyn, Alcenia, Teresa, Tia Olga, Serapio, de mi padrino, Mejía, Dr. Mejía, y a toda esa gente linda que me llevo en mi corazón y que siempre recuerdo con mucho cariño. Le deseo que Dios le dé salud y que le dé iluminación en su mente para que puedan seguir accionando la cosa de incómodo en estos momentos, en especial a mi querida Olga Rita Montero. Mi hermano, los quiero mucho.